Voy a hacer un video, ¿saben que voy a hacer? Voy a hacer un video in memoriam Un tributo a todos los youtubers de Smite que han desaparecido O sea que ya no suben Smite, o sea, está Gboy, está Chroma, está Alberion Lo ves, ¿no? ¿Quién más ya no sube Smite? Pero ya creo que ya no sube Smite, no estoy seguro O había alguien, Dale, uno de ellos ya no subía Smite ¿Quién más ya no sube Smite? Mística, un sujeto que se llamaba una cosa así O sea, la gente que sube Smite hay una maldición, desaparecen O dejan de subir videos de humor Vale, amigos míos, ¿qué voy? ¿Un Ra? Se me antoja un Ra tal vez, ¿eh? Pero vamos, ¿qué tal estará en las... en el 1 vs 1? Hostia puta, contra un fucking... Hoy tengo esta esquina Bueno, vamos con la de Fenix porque a muchos les gusta la de Fenix Porque, no sé, no la han podido ver Ah, Smite SP, sí, cierto Ojo Boom, ojo Boom también David Arnaiz Broly, Broly también, o sea Bueno, el Broly el otro día se pasó por uno de mis streams Me donó, es muy majo Pero no sé qué desea de su vida Pobres hombres La comunidad de Smite está muy golpeada últimamente ¿Cuál comienza a comer Stacks? ¿Cuál comienza a comer Stacks? ¿Esta potión hará maravilloso? Mmm... Magic Shell Sí, no sé Juega rara hace mucho tiempo Es un batas murión porque Willyrex ya no subió Pero o sea, no necesitas de Willyrex para subir tus videos, eh Yo creo, bueno, de entrada de Hi-Rest yo creo que sí debí de haberla pagado A ver, amigo mío, te me calmas, eh Te me calmas porque... Te veo un poco agresivo, relájate Relájate Relájela Vale, está bien, ya me pegaste Histe la broma A ver, tenemos abaste Red, tenemos que dejar Adivar Un poco Más Hay Car Digit Un poco Más Un poco Ah, cagado. Se tiene un buen AX. Todavía tienes otra porción de vida. Ah, tiene mucho maná. Qué buen aguante. Yo todavía tengo mi... ¡Lo doy! ¡Ay, cagado! ¡Vamos! ¡Vámonos! Mis minions pujan antes. Voy a comprar una de maná y una de vida. Y vamos. A ver, si me lo tengo. Rayos, casi lo mato. Casi lo mato, eh. Se tiró un buen AX el cabrón. Por eso. Úselos, móvil. Ahí le hice un movimiento muy cabrón. Ah, cagado. Cagadín. Te está salvando, perro. ¡Son poderosos! Me matan los minions. Ojo. Ojo, eh, que me pueden matar. Poca broma. Me puede matar, amigos míos. Que lo matan los minions, eh. Se confió, eh. Pensó que habíamos... Pensó que habíamos baqueado. Me lo voy a llevar. Estoy bien de mana. Ahorita que me haga el... los stacks. Vamos. Estuvo bien, estuvo bien. Le hicimos pensar que baqueamos, amigos míos. Cuando en realidad no. Siempre estuvimos ahí. Submit. Submit. Step into salvation. Ah, hijo de puta. Sí me lo robó. Bueno, se tiró las dos. Los dos meteoritos. Ah bueno, amigo mío. Si de robadera se trata. Si de robadera se trata. Pues para eso somos dos. Para eso somos dos, amigo mío. No. Yo voy por los... Por los tigres. Ay, no llegué. Ah, lo tiré antes por pensar que no llegué. Que no me iba a dar tiempo para castearlo. Ah, qué putada. Qué putada. Qué sat. Pensé que llegaba. Bueno, amigos. No le dimos nada, le dimos. Sigue por ahí. Nos puede, nos puede ultiar. Joder, pesado. Me voy, eh. O sea, no tengo ni por qué quedarme. Él sí. No, me sacó del juego. Me sacó del puto juego. A la verga. A la puta. Me, me, me había sacado del juego, amigos. Me sacó del puñetero juego. Qué puta suerte tuve. Tuve una puta suerte. Cabroncísima. Madre mía. O sea, ahí, ahí tuve suerte. Pero suerte. Me, me, me. Es que cada cierto tiempo me hace eso de que me saca del juego. Tengo que volver a, a tabular para que vuelva a entrar. Joder. Siempre me, siempre me hacen los momentos más, más pinches cabroncísimos. O sea, cuando estoy o a punto de matarlo o me están a punto de matar. Tu, tuve suerte de que me, me moví en línea recta hacia donde no tiro el, eh, la ulti. No, no, un ejercicio. Tengo que entrar en línea recta hacia arriba. Ya se rindió, amigos míos. Logramos romper su mente. Joder. Qué puta suerte tuvimos ahí. Se los juro. Yo sentí que moría. Yo dije, es que escuché cómo lanzó el meteorito. Y dije, ya, me va a caer el puto meteorito en la cabeza porque no me voy a poder mover. Por suerte se quedó pillado el personaje. Hacia adelante. Te. ¿Por qué? De que, eso es. ¿Por qué?